El estratega de los rojinegros del Atlas, Diego Coca, solicitó a su directiva reforzarse con el atacante de Santos Laguna, Julio Furch, en una transacción que parece cerca de cristalizarse debido a que los dos clubes tienen lazos fuertes para realizar esta negociación sin muchos problemas de por medio. De acuerdo con el portal Mediotiempo y el diario Milenio, ante la necesidad que tiene Atlas de encontrar un hombre gol para su plantilla, el estratega Coca ha planteado a Furch como una solución para el ataque de los rojinegros, de forma que ya están analizando la posibilidad que existe para que en el clausura 2021 llegue a sus filas. Por otro lado, establecen que esta es la primera vez que la directiva de Santos Laguna está abierta a una salida de Furch, de esta forma al ser considerados un equipo hermano, debido a que ambos conjuntos pertenecen a la familia Urleji, por lo que no sería raro que se diera este cambio. Por el momento, la situación no se ha concretado ni formalizado debido a que los de Torreón siguen en competencia dentro del torneo Guardianes. El fichaje de Furch iría a la par junto a la salida del atacante argentino de 28 años Javier Correa, mismo que ha decepcionado dentro de la plantilla al no colaborar con goles que se esperaba. Un elemento que tuvo oportunidad con los rojinegros y de igual forma con Santos Laguna, pero con ninguno pudo brillar. Además de Julio Furch, el mediocampista de Mazatlán, Aldo Rocha, ha sido solicitado por Coca como otro de sus fichajes prioritarios para la siguiente temporada.